Y pasado mañana, el martes 4 de junio, tenía que comenzar el juicio oral para investigar si existió o no mala praxis médica en la muerte de Diego Armando Maradona. Sin embargo, la justicia postergó, dispuso una nueva fecha, dispuso que el próximo 1 de octubre a las 9 y 30 de la mañana comenzará este juicio oral a cargo del tribunal en lo criminal número 3 de San Isidro. Hay 8 profesionales de la salud que se van a sentar en el banquillo de los acusados acusados de un presunto homicidio con dolo eventual. Esto tiene una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión. Por el momento, se está discutiendo un planteo, en realidad una pericia y un planteo que ha hecho una de las imputadas, una de las enfermeras que está acusada en este juicio. Y es que pidió un juicio por jurados. Y entonces, bueno, la pregunta es, porque el resto de las defensas pide que quieren un debate con jurados técnicos, con jurados con jueces. Y la pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? Todavía es una respuesta que nadie la tiene. Nadie coincide, como siempre ocurre en el derecho, media biblioteca a favor, media biblioteca en contra. Pero vamos a hablar justamente con uno de los letrados que está planteando que su defendida quiere que sea juzgada por un tribunal de juicio por jurados. Vamos a hablar con el doctor Rodolfo Baque, que gentilmente, cada vez que lo hemos convocado, nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Bueno, Marcelo, buen domingo para vos y para todos. Para mí también, porque pasado mañana tendría que estar en un juicio oral que no quería estar y que se ha suspendido. Así que buen domingo para todos. Bueno, y doctor, a ver, se lo pregunto no al abogado defensor, sino al profesor de derecho. ¿Cómo se resuelve una cuestión así? Porque dos juicios sería una incongruencia. No puede ocurrir dos juicios por separado. No se puede dividir a los imputados que quieren ser juzgados de una forma con los imputados que quieren ser juzgados de otra. ¿Cómo se resuelve esta situación que va a tener que hacerlo la Cámara de Casación bonaerense? Como bien vos decís, le estás preguntando al profesor, y el profesor te va a decir, no, podría haber tres juicios sobre un mismo hecho, con tres jueces diferentes, si un día se diera el caso, que si hubiese participado un menor, el menor hubiese sido juzgado por otros jueces. Regla uno. No, 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 espera, 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 vamos por partes. A ver, yo hace muchos años, muchos, trabajé en un juzgado de instrucción de menores, y cuando todavía era instrucción y sentencia, pero el menor absorbía a los mayores. O sea que si una causa que había 12 mayores y un menor, lo investigaba en el juzgado de instrucción de menores. Sí, pero lo juzga, déjame, no me dejas terminar. A ver. Esto es, si hubiese un mayor, un menor, y el menor queda prófugo, y aparece después del juicio de los mayores, y pide ser juzgado por un juicio de menores, los mayores, sin el menor, deberían ser juzgados por un juicio por mayores. Regla uno. Regla dos. Vamos a suponer que vos y yo estamos acusados de un robo. Sí. Y de haber estado los dos en el mismo momento. Y vos quedás prófugo o yo. Y vos quedás prófugo y yo voy a juicio. ¿Se hacen los juicios? ¿Se escucha dos veces a los testigos? Sí. ¿Por qué no se va a poder escuchar por diferentes jueces, en este caso, al mismo testigo? No hay incongruencia. Es el que quiere ser juzgado por jueces populares es un derecho constitucional. Sí, bueno, yo argumentaría razones de economía procesal. Que no la tiene por qué soportar el imputado, la economía procesal. Es verdad. No la tiene, el imputado va en un solo juicio. Claro, es verdad. No la soporta el imputado, la economía procesal. Regla uno. Regla dos. La constitución argentina y la constitución de la provincia de Buenos Aires establece el juicio por jurados populares. ¿Qué se dijo siempre? Hasta que sea reglamentada por una ley la constitución, como todo derecho constitucional. Entonces, ahora que fue reglamentado por la ley en la provincia de Buenos Aires, la regla es el juicio por jurados populares y la excepción es el juicio por jueces técnicos. ¿Qué pasa? En la redacción el legislador dijo que si uno solo elegía jueces técnicos, todos quedaban comprendidos en que tenían que ser juzgados el resto de los co-imputados por jueces técnicos. El planteo que yo hice fue que la excepción, que es el juez técnico, no puede condicionar a la regla. Entonces, que alguien haya elegido ir a juicio por jueces técnicos no puede condicionar a la regla, como es Diana Madrid, por ende plantea inconstitucionalidad de esa parte. Acá lo que se está discutiendo es si la elección del juez técnico arrastra a quien elige por juicio por jurados populares. Esta es la discusión. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad, la Cámara nos ha dado la razón, ahora el Ministerio Público, la Fiscalía, en un absurdo jurídico ha apelado, y te voy a decir por qué en un absurdo jurídico, porque nuestro planteo tuvo apoyo de la quereza de Dalma y Janina, representada por Burlando, de Dieguito Fernando Zunio, representada por Mario Baudry, y por la Fiscalía en planteo subsidiario. Cuando nosotros hicimos el planteo, la Fiscalía dijo, esto es muy interesante, dijo, es extemporáneo el planteo, pero subsidiariamente apoyamos el planteo del doctor Burlando, y que se saque en copia y que se le haga a Diana Madrid un juicio por jurados populares. Esto dijo por la Fiscalía, y como si fuera bifronte, ahora vino el Fiscal General y presentó un recurso oponiéndose, por economía procesal, por indivisibilidad del hecho, por toda una serie de planteos que nada tienen que ver, porque reitero, si Diana Madrid quedara prófuga, sería juzgada inclusive por otro tribunal, con lo cual nada tiene que impedir hacer dos juicios sobre uno, con una ventaja, con una ventaja del juicio por jurados populares, que lo voy a demostrar y va a quedar demostrado. En dos semanas nosotros terminamos el juicio por jurados populares y sabemos qué pasó con Maradona, dos semanas. El otro juicio va a tardar meses, porque son tres jueces que hay que esperar que se junten, se citan a las 8 de la mañana, empieza a las 10, a las 2 paran para comer, vuelven a las 4 y a las 5 se van. En el juicio por jurados populares nosotros convocamos a 70 testigos, 10 testigos por día, de una hora cada uno, en 10 horas tenemos los 10 testigos, en 7 días hicimos los 70 testigos. Alegatos, veredicto, sentencia. Es decir, el juicio por jurados populares va a demostrar que es mucho más rápido y por el otro lado, en el juicio por jurados populares las partes acuerdan y no se hace tan largo y tedioso. Es decir, acordamos que Maradona murió el 25 de noviembre del 2020, ya está acordado, directamente ya le preguntamos al testigo sobre eso. No empezamos a dar vueltas si sabe por qué lo citaron, si sabe qué pasó con Maradona, todo un rito innecesario. Cuando decimos, bueno, usted sabe que Maradona murió, no, por él le creen un despistado, no, bueno, le informamos que Maradona murió. Entonces, lo que acuerdan las partes, fiscalía y defensa, agilizan el juicio. Maradona, un deportista, nos va a dar una lección de derecho, nos va a demostrar la importancia que tiene, que esto viene, o sea, la constitución nuestra es de raigambre europea, pero esa cláusula es de raigambre del common law. Viene de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos fue a receptar nuestra constitución. Ellos tienen más de 800 años, Inglaterra, de hacer juicio por jurados populares. En la antigua Grecia había juicio por jurados populares, en la antigua Roma había juicio por jurados populares. O sea, nosotros vamos a alcanzar en la modernidad a la antigüedad. Y en dos semanas está terminado el juicio de Maradona. Esto es lo que los jueces técnicos que se han resistido y que se siguen resistiendo, nosotros ayer viernes, anteayer, perdón, viernes, hemos presentado una nueva recusación al tribunal y una apelación, porque hemos pedido, como la Cámara ordenó que Dayana Madrid vaya al juzgado de origen para que se sortee un nuevo juez y se empiece el procedimiento por juicio por jurados, y el tribunal oral nos ha rechazado esa petición, diciendo que no se encuentra firme. Entonces le hemos dicho al tribunal oral que ellos quieren aplicarnos una resolución que se encuentra revocada, que además de no estar firme, está revocada la resolución de ellos donde quieren que se haga juicio por jurados técnicos de Dayana Madrid. Eso fue revocado. Entonces no nos quiere aplicar una resolución por no estar firme y nos quiere aplicar una resolución revocada. Se dan unos absurdos en el caso de Maradona. Ahora, doctor, el otro de los temas que quería charlar con usted tiene que ver con esta nueva pericia, este nuevo informe médico que establece cómo murió Maradona. Una nueva pericia que los fiscales pusieron el grito en el cielo, cuestionaron la idoneidad de este trabajo, qué sé yo. ¿Usted qué opina sobre esto? Un cachivache el perito, un cachivache la pericia. O sea, lo voy a definir con dos palabras. Impresentable. Impresentable la pericia contra 21 técnicos expertos. En dos días vino, estudió, hizo una pericia de la pericia. Bueno, algunos colegas suyos, hemos hablado aquí en el programa con el doctor Michanchuk, el abogado de la psiquiatra que atendía a Maradona, y dice, bueno, me parece que se violó la continuidad de la pericia, unas cosas así. La cadena de custodia. La cadena de custodia, exactamente. La cadena de custodia, pero es como decir que en el océano Pacífico hay una gota de una mancha de petróleo. Bueno, entonces ir desde, por lo mínimo, querer hablar del todo... Bueno, usted sabe que ustedes son... Y a ustedes rebatirlos porque tienen respuesta para todo. Son terribles. No, no. El derecho es lógica. El derecho es lógica. El derecho es lo más parecido al ajedrez que hay. El derecho es lógica. Ahora, si uno mueve de manera lógica en el ajedrez y el otro mueve de manera lógica, el que se anticipe a la lógica es el que va a ganar. Ajá. Entonces, el derecho, para la gente, para que le pierda el miedo, el derecho es lógica. Ahora, yo le hago una pregunta. Si 21 personas se dedicaron a hacer una pericia, examinaron el cuerpo, el pool de vísceras, las historias clínicas, y estuvieron meses para dar un resultado, ¿puede venir un Illuminati en tres días y estudiar lo que dijeron los demás y refutarlos al 100%? O sea, yo le hablo, no me diga de abogados, no me diga de que nosotros, usted cree. Yo le pregunto a usted al revés. ¿Usted a quién le cree? ¿A 21 personas que se miraron el cuerpo y todo lo demás? ¿O a uno que examinó lo que dijeron esos 21? ¿Y qué dice? Que esos 21 están equivocados. Mire, yo no sé, pero lo cierto es que... No, 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 no. Mire, le doy un ejemplo. Espere, espere. La cola a la gerida. No, no, le doy un ejemplo. Yo le creo a los 21 peritos, pero... Yo también. También le creo a los 51 peritos que dijeron que Santiago Maldonado había muerto por ahogamiento. Sin embargo, reabrieron la causa porque los familiares de Maldonado siguen sosteniendo de que no, que lo mataron. Bueno, es 51 peritos versus el afecto, una familia o un interés personal. Acá son 21 profesionales versus un profesional que no vio ni el pool de vísceras. Le dijeron que no es el testigo de Jehová ni el choque vi. Y entonces el que no vio el choque opina de los que dice que vieron el choque y que escribieron y que son especialistas y peritos. O sea, indudablemente lo de este señor, menos mal que no está en mi juicio, porque yo no estoy en ese juicio. Esa pericia a mí no me alcanza. Si me llegara a alcanzar, le puedo asegurar que lo denuncio por falso testimonio, porque miente descaradamente. O sea, alguien miente. Alguien tendría que ir preso en estas dos circunstancias. O los 21 peritos, alguien miente. No es que dice yo creo y estaba mirando hacia el norte y el otro dice no, bueno, yo estaba mirando hacia el sur. Bueno, no, cada uno vio distintas partes del hecho, ¿no es cierto? Yo vi pasar el velero, la luz roja de mi lado y el otro dice no, yo la vi pasar la luz verde. Bueno, estaba cada uno viendo distintas partes del velero. Pero, entonces, no, acá están hablando sobre lo mismo. Entonces, o van preso 21 o va preso 1. Acá hay un falso testimonio flagrante. Yo, como no estoy en ese juicio todavía, gracias a Dios, gracias a la justicia y a la sala tercera de San Isidro, que dispuso revocar lo que había dicho el Tribunal Oral 2, porque recordemos que también está recusado ese tribunal por parte de Dayana Madrid. No es menor el dato. Claro. Entonces, no estamos en ese juicio. La sala nos dijo que Dayana Madrid tiene que ser jugada por juicio por jurados populares, por ser inconstitucional la ley. Acá lo que estamos discutiendo es, en el fondo y para el bien, de la justicia y de la credibilidad que tenemos los argentinos en la justicia. Ahora, ¿corresponde, si alguien quiere ser juzgado por jueces populares, que ser juzgado, o que la voluntad de alguien que dice, no, yo no quiero jurados populares, lo termine arrastrando? ¿Es lógico? ¿Es legal? ¿Es constitucional? ¿Es constitucional que ni siquiera la ley habla de mayoría y minoría, habla del unicato, de la única voluntad de uno. Hay 100 personas que quieren ir a juicio por jurados populares y una dice que quiere jueces técnicos, los 101 tienen que ir a juicio técnico. ¿Usted le parece que eso está bien en la Argentina de hoy? No. Doctor, la última. La última y muy cortita. Mira, las hijas de Diego pidieron trasladar el cuerpo a Puerto Madero, de donde está descansando. La pregunta es, antes del juicio, ¿correspondería que esto ocurra o no? Para mí sí, para mí sí, porque ya las pericias ya están. Los argentinos nos merecemos tenerlo a Diego, poder disfrutarlo. El mundo merece poder verlo. Nosotros merecemos poder exhibirlo. Y ya claro, las hijas de Diego están acusando a la enfermera que ella tuvo que ver en la muerte. Pero más allá de que se va a demostrar que no, nosotros hubo abogados que con una chicana dijeron que había que esperar y demás. Es solamente per codere, como dicen los tanos. ¿En qué les va a cambiar el cuerpo? ¿Dónde está o que esté en la Casa Rosada? Además, yo creo que está más fácil que no lo proponen en la Casa Rosada que de donde está. ¿Sigue sosteniendo que alguna de las hijas perjudicó la salud de Diego? No, no lo sostengo, no, nunca lo sostuve, lo denuncio. Lo denuncio. Le dio marihuana. Jana le dio marihuana al padre declarado por esa pregunta mía. Yo no lo sostengo, lo denuncio. Después tiene el caladurismo de acusar a la enfermera. Eso es lo que me molesta, ya que estamos corto de tiempo. Pero saqueme otro día, ¿por qué eso es lo que me molesta? Que mientras ella lo envenenaba al padre, le quiere acusar a la enfermera que lo vio una vez en su vida. ¿Sabe qué? La enfermera, siempre recordemos que lo vio una vez en su vida. Y cuando no lo vio, fue por indicación de Luque, Díaz y Cossachó. ¿A usted le parece justo? Doctor Rodolfo Baqué, gracias por su tiempo, gracias por esta charla. Buen domingo y hasta la próxima. A comer la pasta del domingo. Buen domingo. Chao, chao. Chao.